Empieza una nueva etapa y para terminar la sesión, señor presidente, señorías, me gustaría informarles de la nueva estructura del Gobierno y de los nombres de los nueve responsables de estos departamentos. Y creo que es lo más oportuno y transparente, puesto que aquí, desde el mismo legislativo, podrán ustedes conocer qué vamos a hacer en los próximos años en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García será el responsable de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. En estos años ha sido viceconsejero del mismo departamento, entre otras muchas responsabilidades en el Gobierno regional, que también conoce. Rocío Albert será la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, doctora en Economía Aplicada y licenciada en Derecho. En los últimos años ha sido también viceconsejera de Educación. Emilio Viciana será consejero de Educación y Universidades, es Administración Civil del Estado, actualmente vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Carlos Novillo será el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior. Es ingeniero agrónomo, viceconsejero y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ana Dávila será consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Es psicóloga actualmente, aquí diputada con nosotros, pero ha sido además concejal de Sanidad y de Familia y el menor. Y, por otro lado, directora y viceconsejera de Asistencia Sanitaria, entre otras muchas responsabilidades. Miguel López Valverde Arbueso será consejero de Digitalización. Es ingeniero superior en Telecomunicaciones, es experto en nuevas tecnologías y digitalización. Y en su última etapa ha sido director general de Sistemas de Información y Salud Digital en la Comunidad de Madrid. Jorge Rodrigo será consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, licenciado en Derecho, es también diputado en esta Cámara y hasta hace poco ha sido vicepresidente del Parlamento. Fátima Matute será la nueva consejera de Sanidad. Es licenciada en Medicina y Cirugía, médico especialista en Radiodiagnóstico, vicepresidenta de la Sociedad de Seguridad y Calidad en Radiología. Actualmente desarrolla su actividad en el Hospital Clínico San Carlos. Y Mariano de Paco será el consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Es licenciado en Derecho, doctor en Literatura Española. Ha sido gerente de la Academia de las Artes Escénicas de España y en la actualidad es director de Gestión de los Teatros del Canal.